¿Y qué partidos políticos participarían o si no va a ser voluntad popular? Mira, no, yo de eso tengo vago conocimiento, de quiénes serían los que participarían y todo lo demás, o cómo se escogen a los que participan, cuál es el criterio que impera para todo eso. Lo que sí quiero yo, y que hablo como un ciudadano de a pie, es que se retire. ¿Por qué? Porque también nos hace falta un espacio de discusión. O sea, hay que entender dos cosas. Hay un poder de facto, que tiene el control de las instituciones dentro del país, pero también hay un poder político, representado en todos nosotros, que es adversa al régimen, y que también necesitamos la manera de cómo, al final del día, dar la respuesta a la crisis que tenemos hoy en día, y necesitamos ese espacio. Ahora, ese espacio tiene que ser con ganantes, que creo que es lo más importante también, además de los actores que van a ese espacio de negociación. Y a las cosas que no tienen que empezar la llamar sin ningún tipo de polito. O sea, muchas veces decimos, mira, antes de hablar del proceso de negociación, de acuerdo, era como un sacrilegio. Y yo creo que son cosas que las que tenemos que hablar ya de manera descarnada, porque es que son necesarias, además. Entonces, ese espacio que se puede brindar allí, que pueda tener acompañamiento, que pueda tener garante, para conseguir garantías en Venezuela, de poder conseguir una salida política y electoral, tiene que reiniciarse. Yo no sé si los factores del régimen lo han manifestado, pero ya actores internacionales comienzan a decir, bueno, que ojalá se reactive el proceso en México y no manejen mayor información de ese aspecto. En particular, pero si me preguntaras en la persona, te diría, bueno, ojalá se reactive lo más pronto posible, porque es necesario encontrar aquí acuerdos, aquí un punto de negociación. Durante la campaña en Marina se vendió mucho la idea desde distintos sectores de la oposición de que de ganar se convertía en una especie de bastión contra el chavismo para controlar el poder del régimen de Nicolás Maduro, a pesar de todas las desventajas que tuvieron. Sin embargo, ayer el gobernador Garrido reconoció a Maduro como presidente y dijo que si lo llamaran, él atendería a Maduro y no a Juan Guaidó. ¿Cómo conciliar esas dos ideas? Porque parece contradictorio que por un lado digan que habría una especie de bastión contra el régimen y por otro se reconozca la legitimidad de Nicolás Maduro. Ayer no hay contradicciones, sino que hay puntos de vista, ¿no? Porque quien no vive en este pueblo no entendería lo que diríamos los venezolanos y de cómo tienes que plantearte ante esta situación. El gobernador Garrido, si dijera lo contrario, no sé cuánto tiempo duraría con el poder. Es quizás una de las cosas más donde hay que evaluar, ¿no? Entonces fue un error vender en campaña que iba a ser una especie de rebelión. No, todo lo contrario. O aprovechar el impulso del voto. Todo lo contrario. Fíjense que una de las maneras más, yo no diría que cómoda, pero lo menos peligroso de protestar es el mundo. Y se manifestó el pasado en medio. Eso por un lado. Cuando dijimos que íbamos a ser bastión, creo que lo somos hoy día, sin lugar a dudas. Yo, iniciando esta conversación, dije que en menos de 60 días ganamos dos elecciones que no íbamos a poder ganar en 20 y tantos años. Eso nos hace un bastión hoy en día de la democracia, de la lucha por las libertades en Venezuela. Así que eso no es contradictorio. Tampoco es contradictorio que usted le acepte un vaso de agua a su secuestrador. Porque, bueno, porque es su secuestrador. Y que él tiene que dar la respuesta a los barineses. Entonces, él tiene que tener un buen manejo para poder dar la respuesta a los barineses. Pero eso no significa, y te lo puedo aportar, de que si se activara una política, en estos momentos en el país, de reactivación del revocatorio y todo lo demás, no lo va a ver al frente también. Allí va a estar. Y allí va a estar no solamente, van a estar todos los gobernadores electos. A quienes criticamos, cada vez, bueno, que tienen que reunirse con un ministro, con el propio presidente del poder de facto, Nicolás Maduro, bueno, para dar la respuesta. ¿A dónde va? ¿A dónde acudir, tal vez? Y tienen una doble responsabilidad, una responsabilidad de tipo político, para con la gente que los ayudó a recuperar sus espacios, pero también una responsabilidad de tipo política administrativa. Y darle respuesta a los barineses, en este caso muy particular. Entonces, es una situación bien compleja. Que por cierto, yo solamente quien esté aquí puede entenderlo, pero sin duda alguna es que hay un poder político, que encarna Juan Guaidó, ¿no? Y de toda la plataforma unitaria, que entendemos que juntos es que podemos. Por cierto, dicho sea de paso. Y un poder de facto, bueno, que maneja los recursos del Estado venezolano. Que ha hablado con el señor también sobre la posibilidad...